Camarada de Brema, Babila Mansa, Balancula Camarada Señor Corredor Nacional, Babila Mansa, Balancula Camarada, Corredor Nacional de Mariano Jekis Senhores representantes, entidadas religiosas e coleta nacional Senhores colegas do Conselho Nacional de Madem G15 Carlos Cabradas representantes de partidos políticos caros hermanos señor acordador de un alem señor acordador de un alem señor acordador del cuadro de un alem G15 señor acordador de competencia de libertad de patria camaradas y miembros de las estructuras de base del movimiento para la alternancia democrática de un alem G15 quiero antes de más agradecer a Dios que me construyó el nombre de vida, salud y esfuerzo para servir aquí en la visión aún en la ciencia de los agradecimientos estes van para el movimiento de alternancia democrática más de una vez, el partido que sabiamente con los mis objetivos siempre para la liberación nacional no obstante, siempre sermos membro del Consejo de las Naciones adivino el factor con un conjunto de restricciones y poderes a nuestra soberanía y de poder poder armar yo creo que los trabajadoras de los que me dicen ahora, en lo que yo creo yo no lo digo es que los vean no le digo que se leo lave no son las unidas no son las veces no son las veces porque el día no me preguntan no son las veces el presidente también para que la visión. Pero si la ley que me dice a vosotros, voy a hablar de qué guinenses piensan o qué también piensan. Y a mí, no va a ser el candidato o qué presidente, que la guinense, dignidad humana. Que la va a la guinense, que guinense, que luta por la independencia. Ahora no vamos a hacer la independencia. No estamos hablando de la independencia. Y ahora no vamos a estar en la zona. No estoy aquí Pintes, ahos, lasendo en ruas, que las tropas de otros países, doit tomar una campaña. Pero a mí, nozelfo a los que los niños tienen hired Basta Pakacia. ¡Vattense a tu moisture! ¡Mar два Morra! ¡Gracias! que era un aparato de la pobre Corea es indigno de los oponentes un momento justo pues mucha responsabilidad de cada uno se traduce por un lado en presentarse a las elecciones personas que se demostraron aptas a ayudar el país a salir de la situación en que se encuentran y por otro y presentar propuestas claras y convincentes soy un ciudadano guinense que nací hace 46 años en un bairro pobre de la ciudad de Bissau de una familia humilde digno de su origen y de la coalición social desde mi orgullo y sigo desde este momento para ir a que en mi retrogracia presentar a mi propuesta de un contrato social con el pueblo guinense en que se for en esta coalición de la república voy a poner en práctica como el curso que eran las funciones constitucionales del presidente de la república que eran las estructuras de influencias competen al presidente de la república y se hace mis para vosotros ahora que a mi ser presidente de la república no va a usar la influencia en la relación para notar si para que la visión se suma por qué otro consenso de la la relación mis decidenca me preguntan lo que es que no hace en ese país me encargo a su canal de la puta porque nadie tiene ministros sírios y los directores sírios en ese país que no lo hace en la visión es la promedio de vosotros que era que tomar bocana de venta y con de cinco gobernadores nos últimos cinco años como de resto sucedieron embora en menor proporción a lo largo de toda nuestra democracia debatéu-se mucho la extensión los contornos de los poderes del presidente de la república gustaría asegurar aquí a todos los que vosotros exercer los mis poderes de la estricta autorización constitucional y aliás los poderes del presidente por ser ejercido con necesidades de la tornada y no se presume y deben antes de más ser autorizados como impugna a coerción de la república se refiere en términos de nuestra ley magna los servicios y respetadores aseguraré que sea respetada por las demás autoridades nacionarias y ciudadanos en general señoras y señores voy por un hombre en el centro de nuestra actuación como el primero magistrado de la nación la autoridad del estado de Guiné-se está circunscrita a los centros urbanos denotando así una descarada a ausencia del estado en los lugares donde se encuentran la mayoría de nuestra población dejando a su sorte voy por recurso a magistratura de influencia reformar el estado lo que pasa por incentivar la institución de políticas públicas que ponen el hombre en el centro de las actuaciones y a favor de la población señoras y señores apenas dos palabras finales primero en relación a nuestras fuerzas armadas mucho tiempo hablando de necesidad de reforma en el sector de la defensa y seguridad pero la voz como ahora camina para que la defensa y seguridad en el sector concursos en el sector que tenga dominio en ellos en todos los candidatos que tienen hay millones que tienen compromiso que es el país porque jura de manera nunca tomó su opción y no jura de manera que no jura de manera que no jura de manera que no jura de manera La reforma no puede ni debe ser entendida como mandar agentes farnados para casa y meter nuevas casas. Es cierto punto que el servicio militar obligatorio es necesario, lo que puede traducir en la renovación de nuestra fuerza y en esto estamos de acuerdo. Por lo que la reforma pasa necesariamente para la muda de acusación de las fuerzas armadas. Torna-se más aptos a cumplir con su papel de defensa de la integridad y territorial en un mundo globalizado, que sea de situaciones que requer una de las fuerzas armadas preparadas en los domingos más modernos, fuerzas armadas más atuadas. Fuerzas armadas modernas implican equipamiento militar moderno que significan elevación de nivel de personalidad, de espíritu combativo y a continuo para cumplir misións quer en el país, quer en el servicio de manutención capaz de ONU y otras organizaciones internacionales. Esa misma la voz que él se va a lembrar, como nada se ha enfatizado de cada decisión de hablar. Ale, camarada Luis Oliveira Sánchez, que fue ministro de la Administración Interna, de la división, no estamos de la mano, fuerzas armadas para la manutención de paz, tanto en la Libéria, Angola, Ruanda y en la TIAB. Lembran como en el año 177, la división mandó a las fuerzas de la TIAB en el nombre de Oa, que es la organización de un lado africano. Hoy, ahora, por favor, aquí en la división, estamos hablando de las fuerzas armadas. ¿Y por qué? Y hoy estamos en la constitución. Y ahora, cabe ser el presidente de la República, la hora de tener las fuerzas armadas modernizadas. Policía modernizadas. Y ahora, me siento para vosotros como en verdad, como en los casos que nos tenemos, no Policía Judicial está demostrando como en vosotros y en nosotros. Voy a ver la prevención de drogas que es así. Como aquí es posible, poder tirar controles a fin dos o tres días, votar pañal, es continuación de cocaína a nivel nacional. Mas ya me siento el presidente de la República, la garantía que el señor es deficiente de tomar, en la zona que mora, es que va a celebrar todo el dinero de sus caballos. Por ser presidente de la República, el responsable máximo de la política externa, cabe en el papel de representar el país. Y en primer lugar, en el plan internacional, tengo por eso la responsabilidad de, a luz de la Constitución de la República, nominar los embajadores, voy a liderar una diplomacia aduante, cujos cabos serán mejores, a imagen de Guiné-Bissau, a concentración de vida a los guinenses del mundo. Y, pues, se instruir una nueva fase de nuestra política externa, reforzar un nuevo embajamiento, a participación, quer en el plano mundial, quer en el plano regional y subregional, con una presencia más robusta, con la posición ubicada en las organizaciones de las Naciones Unidas, Unión Africana, CDAO, Cplp, UEMOA, UEMGG. La nuestra contribución va a ser cada vez más elevada en los esfuerzos, en curso con vista a transformación de CDAO en una CDAO de povos, pero no apenas de Estado. Quiero decir para vosotros, que es una presencia de la República, y por medio magistrado de la Nación, y por medio abogado en el fondo, y quien está dirigiendo la política externa del país. Pero a mí, la palabra de la vida, que aquí en relación a los internacionales. No tengo la solución, de que aquí, ahora que el país está dirigido de la forma. Entonces, no diplomáticos, no tengo más seguridad de la forma, no se debe representar de la forma, y no ciudadanos, no tenemos confianza de llevar a vivir en este país, que es sereno. Una palabra a los nuestros diplomáticos, a los embajadores, consulos y demás agentes de nuestra representación, es urgente dignificar y redimitar nuestras acciones diplomáticas y alargar sus elecciones. Y esto pasa por la creación de condiciones dignas de trabajo, a los nuestros hermanos que están a prestar servicio de la forma. Es necesario que aquí, en la visión, vuelva a ser respetada, y que vuelva a erguer a cabeza. Y conmigo, en la presencia de la República, esto irá a acontecer. Yo prometo. Yo no puedo decir, Yo no puedo decir, que por sermos democráticos, vamos respetar los resultados electorales, y que no conformamos, quer las últimas legislativas, quer las presidencias, que son perspectivas, de mí, el pueblo de la vida, no puedo esperar, ningún comportamiento contrario a la ley vaga. Por todo lo que lo hice, afirmo con toda la prioridad, que me podía, para mi asociación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. 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 Gracias, señor presidente.